Hola, soy Pedro. Hoy veremos el top 10 de yogurteras que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto. Visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo y si hay stock. Comencemos. En el puesto número 10, yogurtera con 7 tarros de cristal, 200 mililitros y recetas, yogurtera con pantalla LCD, temporizador ajustable y apagado automático para yogur casero. Este producto tiene un precio de 37,49 euros, una valoración promedio de 4,4 de 5 estrellas y 17 compradores han dejado su reseña. El número 9, Ariete 621 yogurtera, capacidad 1 litro, 20 vatios, 12 horas preparación, tapa doble, diseño compacto apto lavavajillas, plástico, blanco naranja. Este producto tiene un precio de 19,92 euros, una valoración promedio de 4,6 de 5 estrellas y 785 compradores han dejado su reseña. En el puesto 8, vasos yogurtera de cristal con tapa pack de 8 botes para yogurtera de 143 megalitros tarros para postres, decoración, yogur. Recipiente para todo tipo de yogurteras, este producto tiene un precio de 14,95 euros, una valoración promedio de 3,7 de 5 estrellas y 7 compradores han dejado su reseña. En el puesto 7, Severín Yogurtera Digital, mini yogurtera con 5 programas automáticos incluidos para hacer yogur casero, con 7 tarros con tapa, sin pa, acero inoxidable cepillado negro, JG3521. Este producto tiene un precio de 54,90 euros, una valoración promedio de 4,6 de 5 estrellas y 620 compradores han dejado su reseña. El puesto número 6, Silmar Tapas Yogurt Reutilizables, compatibles con marcas comerciales, vasos de cristal para yogurtera diámetro 56 milímetros, tapas de plástico para botes yogurtera, vasos para postres, pack 12 unidades. Este producto tiene un precio de 6,99 euros, una valoración promedio de 4,6 de 5 estrellas y 67 compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5, Leogreen Yogurtera, máquina para yogur natural y saludable, 12 frasco, 30,6 x 25 x 12,4 centímetros, blanco, capacidad por frasco, 0,21 litros. Este producto tiene un precio de 31,99 euros, una valoración promedio de 4,6 de 5 estrellas y 1,365 compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4, La Cor 69246 Yogurtera, tapa de plástico, incluye 2 contenedores 1,6 litros y 1,8 litros, vasos aptos para lavavajillas, de 8 a 14 horas preparación 20 vatios, polipropileno, 1,8 litros, polipropileno, blanco. Este producto tiene un precio de 33,65 euros, una valoración promedio de 4,6 de 5 estrellas y 380 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3, Severin 7 tarros de repuesto 150 mililitros cada uno para yogurtera, con tapa antiderrame 100% libre de pa, EG 3513. Este producto tiene un precio de 18,99 euros, una valoración promedio de 4,7 de 5 estrellas y 462 compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido, Severin Yogurtera Compacta, mini yogurtera con tapa transparente para hacer yogur casero, incluye 14 tarros con tapa antiderrames, sin pa, blanco gris, JG 3520. Este producto tiene un precio de 34,99 euros, una valoración promedio de 4,6 de 5 estrellas y 229 compradores han dejado su reseña. Para terminar, en el puesto número 1 y por consiguiente el más vendido de los últimos 30 días es, Severin Yogurtera con tapa transparente. Incluye 7 tarros con tapa antiderrames de 150 mililitros cada uno, 13 vatios, 100% libre de pa, dimensiones 24 x 24 x 12,5 centímetros, blanco gris JG 3518. Este producto tiene un precio de 26,99 euros, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas y 1,197 compradores han dejado su reseña. Estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias.